En el día de hoy vamos a bordar de manera muy fácil y sencilla una mariposa monarca. Comenzamos rellenando esta parte del ala en puntada de escapulario. Hacemos las puntadas cortas, o sea, cogiendo un pellizco de tela pequeño para que tupa bien y logre cubrir totalmente el espacio. La siguiente parte también la bordamos en puntada de escapulario, pero usamos hilo amarillo. La hacemos de igual forma que en la parte anterior. Si te gustó este video, házmelo saber dándome manita arriba y apóyeme compartiéndolo para que más personas puedan aprender a bordar. La otra parte la bordamos con color naranja y la otra amarilla. Así sucesivamente continuamos intercalando los colores y dar como resultado una mariposa monarca. Al terminar de rellenar las partes de las alas, pasamos a bordar la cabeza, el cuerpo y las antenas. La cabeza la bordamos con punto relleno. Luego el cuerpo. Acá usamos dos hebras de hilo de madeja negro para que el relleno quede fino y resalte cada detalle. Luego procedemos a delinear estas partes con puntada pespunte, igualmente con hilo negro. Después pasamos a bordar las antenas también en puntada pespunte, haciendo las puntadas lo más cortas posibles. Y al final rellenamos el punto con tres puntaditas una tras otra. Ahora continuamos bordando las orillas de las alas con puntada o jalo festón. Acá hacemos las puntadas bien juntas y usamos dos hebras de hilo de madeja negro para que queden tupidas y así cubran muy bien el espacio. Todas estas partes las bordamos de igual forma. Acá hay que tener en cuenta que esta puntada siempre la vamos a hacer de adentro hacia afuera. Al terminar de rellenar todas las orillas pasamos a realizar otra puntada ojal, también con dos hebras de hilo negro por las orillas de las anteriores, solo que quede alrededor del hilo. Posteriormente delineamos con puntada pespunte cada parte que conforma el ala de la mariposa incluyendo la parte interna de las orillas que bordamos con hilo negro. Este bordado es un diseño muy bonito, ideal para realizarlo sobre un cojín, un bolso, una chaqueta, en fin, donde tú desees bordarlo quedará espectacular. Además, es muy fácil de realizar. Te cuento que tengo el kit con todo el material necesario para que realices este lindo bordado junto al tutorial. Para mayor información, te invito a que te comuniques al teléfono que aparece en pantalla. Ahora vamos a bordar las plantas del jardín. Iniciamos haciendo algunas puntadas largas con hilo verde oliva. Luego hacemos otras con hilo verde oscuro. Y finalmente haremos otras con verde claro. Acá podemos usar diferentes tonos de verdes. Esto genera un contraste muy bonito. Luego procedemos a bordar las flores en forma de círculo. Esta la rellenamos con nudos franceses usando tres hebras de hilo de madeja. Las otras las bordamos con puntada margarita. Acá podemos usar las seis hebras como vienen en la madeja. Y en el centro le hacemos un nudo francés. También podemos usar las seis hebras como vienen en la madeja. Finalmente haremos algunos nudos franceses con hilo blanco. Igualmente se usan las seis hebras como vienen en la madeja. De esta manera hemos bordado este lindo diseño de mariposa monarca sobrevolando un jardín. Como te diste cuenta es muy fácil. Te invito a que te animes a realizarla. De paso te invito a ver este video. Igualmente es muy interesante. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.